¡Muy buenas chavales! ¿Qué tal estamos? Bien, bienvenidos un día más a vuestra sección de unboxing favoritos ¿Qué traemos hoy? Pues otra figura bestial de la marca NECA Concretamente estamos ante la Power Loader o el robot de carga que pudimos ver en la fabulosa Aliens El Regreso Así de primeras os digo que estamos ante otro buen mamotreto de tres pares de cojones Que podría rivalizar con el mismísimo ED209 que hemos visto vídeos atrás Así que si os parece vamos a empezar a abrir la caja porque ya no me quedan uñas que comerme Como suele ser normal en NECA cuando tenemos figuras que son más grandes de lo normal Nos viene así con una caja más gruesa Muy bien decorada como habéis podido ver antes Y bueno a ver si sacamos aquí Ahí lo tenemos El empaque es exactamente igual que el de ED209 Muy bien protegida para que no se pegue ningún golpe Y bueno así de entrada ya podemos ver que se viene aquí un auténtico espectáculo Así que si me permitís vamos a terminar de quitar todo esto que nos está molestando Aquí la tenemos totalmente liberada Fijaros que pedazo de pieza, que bonita Me está viniendo a la mente todo el rato el unboxing que hicimos de ED209 Pero es que además tiene un aspecto enorme, metálico, macizo Y luego realmente no pesan absolutamente en nada porque son de plástico Fijaros aquí tenemos la cabina con el asiento, los arneses Estos cables Aquí que no podemos cogerlo bien pero bueno Parte de arriba tenemos aquí este tipo de malla Con la rotativa Evidentemente podemos abrirla para acceder al interior de la cabina Aquí podremos colocar nuestra figura de Ripley Que luego vamos, esperaros, tranquilos, no saquéis la polla de los pantalones todavía Tenemos aquí este cierre que es muy simple pero que cumple su función a las mil maravillas Toda la parte donde va a ir el personaje humano pues tiene así ese efecto Como si fuera una goma acolchada para que nuestra amiga Ripley no sufra ningún daño La parte de las piernas con el enganche al final para la punta del pie Y bueno fijaros que pedazo de patazas No tiene muchas articulaciones Ya que este pues es una máquina muy rígida Fijaros aquí con todos los simbolitos Los pistones que son piezas móviles de verdad Todo este cableado Más pistones Los brazos es otra parte que me encanta con un montón de motivos metálicos y electrónicos Da la sensación de que estamos realmente ante una máquina de una fábrica de una industria El pintado es glorioso en toda la figura Tiene un efecto ya de usado, de suciedad Un montón de desgastes, zonas donde ha perdido la pintura Las pinzas que se pueden abrir y cerrar Me encanta la guía interior de las pinzas así emplateado Podemos colocarla como nos dé la gana Y bueno como os estaba diciendo antes pues es una figura muy rígida Porque apenas tiene articulaciones Pero vamos pues igual que en la película ¿Qué compañía nos viene con esta caja? Pues son estas dos piezas que son básicamente solo las antenas Que vamos a poder colocar en la parte superior de nuestra grúa de carga Para que pille bien el wifi Y también nos trae un par de manos humanas Que deberemos de ponerle a nuestra figura de Ripley Ya que están hechas especialmente para sujetar estos Vamos a decir joysticks Que tenemos en ambos brazos de la grúa Y bueno chavales pues es una figura bestial Muy grande de tamaño manteniendo perfectamente la escala Con los personajes humanos de NECA Y con los aliens evidentemente Nos llega con todo lujo de detalles Destacaría sobre todo el tema del pintado Con todas esas partes desgastadas Donde hemos perdido la pintura Manchas así de grasilla más oscuras Un montón de suciedad Y representa exactamente las escenas que vimos en la película No podíamos terminar este vídeo Sin probar que tal queda nuestra figura de Ellen Ripley Metida dentro Ahora sí que nuestro robot elevador está realmente completo Es decir que encaja perfectamente Y que no cuesta apenas trabajo ponerla Simplemente debemos asegurarnos que los pies queden bien sujetos aquí Y una vez que tenemos a nuestro personaje dentro de la cabina Solo tenemos que cerrar el arnés Que queda perfectamente bien colocado con la figura dentro Colocar las manos agarrando estos controladores Y ya lo tenemos Al poner esta figura me he dado cuenta Que esta pieza realmente es el soplete Que también utilizan en la película Antes en el primer vistazo Pues no me había dado cuenta de lo que era Bueno, tenemos aquí Lo podemos poner desplegado O si no nos gusta Pues lo ponemos aquí metidito Que no molesta Y que queda muy bien Y bueno Pues ahora sí que estamos preparados Para representar aquella mítica escena Que todo el mundo Desde el principio de este vídeo Sabía que iba a poner por cojones Así que ahí la tenéis Aléjate de ella, puerca Uff, que a gusto me he quedado Pero como me puede gustar a mi tanto esta película Es que no lo entiendo En fin Una auténtica joyita del séptimo arte, chavales Y muy bien Pues yo creo que ya Podemos irlo dejando por aquí El resumen de todo este troncho Que os he estado contando Es que la figura Vale cada céntimo de lo que cuesta Está genialmente representada Roza el super sobresaliente En todos los sentidos Y cualquier fan de esta saga Que ya lleve tiempo Haciendo una colección de figuras Le va a encantar esta nueva edición Aparte de que le va a permitir Muchísimo juego con las figuras de aliens Y no digamos ya con la reina Así que ahora sí, chavales Vamos a cortar aquí Espero que os haya gustado Y como siempre Nos vemos en el siguiente Hasta luego Hasta luego Lo vemos no ¡Gracias! ¡A airlines! No Voltabuchas B racial So Lo vemos Pero Según S Sin ¿한다